De verdad que cuando Juan Pablo me llama y me da una noticia de que a Villacerro se le ha donado un terreno para hacer un play para los muchachos que entrenan acá de la Liga Freddy Martínez me quedé estupefacto, sorprendido, digo wow, por fin se está haciendo algo porque nosotros en días atrás hemos hecho reportajes de la Liga Freddy Martínez con algunos deportistas de acá de Villacerro que no tienen ningún lugar en donde entrenar. Juan Pablo es uno de los luchadores por el mejoramiento de Villacerro no solo por sus obras sino también en materia de obras deportivas que Villacerro no tiene nada pues me da la noticia de que tenemos un pedazo de terreno ya que fue donado para que los muchachos puedan entrenar entonces Juan Pablo yo me siento contento. Sí, buenos días la prensa y los amados televidentes que nos van a ver ahorita por los medios televisivos le damos la gracia primeramente a Dios y a ustedes que vienen en auxilio de uno y sorprenden a uno la gran sorprenda ya que uno se ha detascado en luchar por obras que nos competen a nosotros las comunidades del Cerro ya que es una comunidad bastante amplia, bastante desarrollada. Como tú acabas de decir, hemos luchado por varias obras aquí en el Cerro tú sabes que te voy a decir algo, dame un segundito, ya después que se hizo el mercado y un terreno de un parque que tengo por ahí ya sembrado de mata, estamos luchando por lo que es el cementerio pero a través del cementerio han venido las cosas y tenemos una sorpresa que ya tenemos el terreno de dos obras deportivas tenemos el terreno de obras deportivas, ahí tenemos el presidente de la Junta de Cieno Villa Progreso se empoderó también de ayudarme en la situación de destacarse en luchar para que el presupuesto participativo sea desarrollado por una obra social por el bien común de la juventud de nuestra comunidad que es lo que es una cancha y lo que es el terreno del play este muchacho Martínez, el joven de aquí, Freddy Martínez, me estuvo diciendo y dije, bueno, si te une a mí, lucho por el play porque si no nos dan el terreno, hacemos el play en el medio de la calle él me decía, pero cómo va a ser, digo, si no nos dan el terreno del play, lo hacemos en la calle porque lamentablemente el caso de esa calle es bastante amplia para jugar pelota entonces me sorprendo que después, antes de hacer, todo el mundo me decía pero Juan Pablo, ¿para qué tú quieres el cementerio? pero ahora mismo no dieron el terreno para el cementerio pero la gracia le damos primeramente a Dios, a las autoridades que ya tenemos el terreno del play ¿Cómo seguimos el play? Bueno, tenemos un terreno del play ayer yo estaba, fui a Chagá para el negocio mío y me topé, tocó Fotel que me dice que está llamando al de Deporte de Higüey y él le dice que para verlo a él hay que citarse sí, a un tal, qué sé yo, que hay que hablarle con tiempo yo digo, pero Fotel ¿El director provincial de Deporte? Bueno, lamentablemente el caso de Fotel me dijo ayer y Freddy también dijeron que había como que citarlo a él como que hablarle con tiempo lamentablemente el caso, Juan Pablo Santana le dijo a Fotel al muchacho, le dijo, nosotros vamos a levantar un movimiento deportivo aquí en el cerro, porque el cerro es una parte aledaña de las provincias de Altagracia ¿Por qué? porque no podemos estarle llorando tanto no, que yo soy de Deporte si usted es de Deporte, a usted lo llama usted tiene que salir en auxilio del que quiere ampliar el Deporte porque aquí tenemos una, lo que no queremos es que la juventud se nos dañe ¿Me entiendes? Entonces, lamentablemente el caso es el de que no, yo soy presidente, que se yo, que hay Deporte pero no viene en auxilio de uno ya nosotros tenemos el terreno del play tenemos una mega cancha se va hacia un mega play y una mega cancha se va hacia algo porque ahí tenemos más de 200 tareas de tierra ¿Me entiendes? Sí, ahí hay mucha tierra ¿Es grande? Eso es grande la gente estaban hablando de que el río, el río está lejos de ahí no, que hay que hacer el estudio que estudio, no estudio lo que hay que hacer la cosa es que se haga ya si después que se haga el play se aparece más terreno el cerro es bastante grande tenemos 50 mil y pico de habitantes y viene subiendo una niñez que esto es imprescindible que no tiene nada no, 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 es que no había no había nada ya, ya, ahora sí el del cerro dijo ya que es para adelante que va Freddy, lo que tenía era un terreno allí un área prestada que en cualquier momento se la puse Óyeme, lamentablemente el caso él es un héroe él estaba poniendo a los muchachitos a jugar pelotas donde no se puede ni jugar la placa el licenciado Amable Ticato le emprestó eso a él pero eso no es play ahí ni la placa se puede jugar ahí tú agarras y pones cinco muchachitos a jugar la placa y le doy un batazo bota la pelota es más, me voy más profundo a cada rato él desbarataba un vehículo caro y le tenía que pagar el cristal él me decía pero Juan Pablo voy a coger la cárcel con la gente porque ya no tengo dinero para pagar los cristales que rompo pero yo le dije a él gracias le damos a Dios estamos esperando a Manino que lamentablemente el caso se le llama a Manino Manino trae el Greda le digo mira si el Greda no aparece lo vamos a limpiar con machete con pique y con pala pero queremos ya jugar pelota ya lo van a limpiar lo van a limpiar estamos esperando el toque de queda como dice todo el mundo el toque de queda que suban con el Greda con la pala mecánica con los camiones porque ya lamentablemente el caso tenemos el terreno no sé mira yo te voy a decir claro Juan Pablo Santana tiene una situación que si a mí me dicen esto es tuyo yo le caigo arriba porque lo que al tiempo se deja el tiempo se queda lo importante es conseguir la obra deportiva para Villacerro lamentablemente el caso desde que dicen esto es para esto lo que hay que caer de arriba ya ese terreno del play es un avance más un avance más porque si vamos a ver Los Limones tiene play La Salida de Yuma tiene play El Centro del Pueblo tiene play La Otra Banda no tenía ya tiene pero por qué por qué llegó esta obra porque me puse a luchar con el cementerio ah no se puede hacer el cementerio ahora vamos a hacer play pero tenemos algo el caso es que tenemos un 40% del terreno cogido ¿me entiendes? cuando tenemos ya con esto terminó cuando tenemos un 40% del terreno cogido es porque ya el cuerpo de bomberos viene en camino una estación de deporte de deporte de bolseo viene en camino el cementerio viene en camino hay un mega hospital en el cerro que viene de camino también porque lamentablemente en el caso tenemos una clínica que para darte los primeros auxilios te cobran 2.000 pesos y yo creo que los primeros auxilios son gratis déjelo ahí déjelo ahí le damos gracias a ustedes y al pueblo que nos va a ver en general estamos luchando por la comunidad del cerro más o menos incansables Juan Pablo Santana tenemos un proyecto muy lindo como regidor en los próximos días ya usted sabe muchas gracias déjelo ahí